Muy buenas tardes, gracias, bienvenida a la tarde, Julio Tello Y a toda la gente linda de Coquique, Comas Cambio mi corazón, claro que si Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Oye, cumbia, para nuestro querido Julio Tello Cambio mi corazón Bienvenida a la tarde, de Kim Nashi, de Julio Tello Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón, y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo, pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar ¡Ay, qué rico! ¡Y así se usa! ¡Uy! Salsa para ti Siente, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Nos sentamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre juntamos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que cerrar la puerta nos amamos sin control Nos despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cierra la puerta que nadie no vea solitos tú y yo Hasta que amanezca, hasta que amanezca, hasta que salve el sol mi amor Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tu y yo, subelo Hasta que amanezca, si yo me quedo contigo, solamente contigo cariño Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tu y yo, hasta que amanezca Aquí encerrada entre cuatro paredes, como Romeo y Julieta Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tu y yo, hasta que amanezca Ni condiciones, ni prohibiciones, ni barreras Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tu y yo, subelo otra vez Hasta que amanezca, porque llegó la que faltaba Cierra la puerta que nadie nos vea solitos tu y yo, hasta que amanezca Eso es sabroso, hasta que amanezca, si yo me quedo contigo cariño Mi vida a mi cielo, hasta que amanezca, a mi no me importa lo que dicen por aquí ni por allá Hasta que amanezca, si tu eres mi muchachito y yo soy tu muchachita Hasta que amanezca, te quiero para mi solita Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta Nuestro amor Para ustedes, mi lindo lugar de comas ¡Eso! Bien, muy buenas tardes ¿Cómo están cada uno de ustedes, chicos? Muy buenas tardes por estar hoy con nosotros en nuestro programa ¿Qué tal? Muchas gracias, Julio, por invitarnos a este programa Bienvenida a la tarde con Julio Tello Muy agradecidos de verdad, mis músicos Y también aquí los vocalistas presentes Muy agradecidos con la gente de Comas, Coyique Que el día de hoy has disfrutado Y están muy felices Sobre todo aquí en la cuarta zona de Coyique En la loza deportiva La más gente positiva, la más alegre Y sobre todo la gente muy pila, nada más Aquí en Usare de Junín Usare de Junín, claro que sí Estamos disfrutando y gozando Muchísimas gracias por la oportunidad No, gracias a ustedes En nombre de agrupación Para que la gente te conozca rápidamente Nosotros somos, Julito, Luna, Banda Show Y estamos en todas las redes sociales Número para contratos, va a aparecer ahí Muy bien, número para contratos es al 9970-24883 ¿Solo para contratos? Solo para contratos Dime, ¿Soltera, enamorada? Pues por ahora estoy enamorada de la vida Enamorada de la vida Muy enamorada ¿Nada más? Nada más Nada más, ¿verdad? Por acá, ¿tu nombre? Hola, hola, mi nombre es Gustavo Navarro Dime, ¿qué tal? ¿Cómo te siente la agrupación? Bueno, yo agradecidos a ellos, ¿no? Porque formo parte de ellos ¿Pero qué tal? ¿Qué tal la paga? Bueno, muy buena Es lo más importante cada uno, ¿ah? Yo canto de acuerdo a cómo me paga Claro, ¿no? Muy buena, muy buena Ya sabes Somos Luna Banda Show Por acá El más coqueto Buenas tardes Ahí está tu micro Mira, si funciona todo lo micro No se preocupe Gracias a ustedes, chicos Ahí está Muchísimas gracias Ahí está A cada uno de ustedes Por ese tiempo Hoy domingo, ¿no? Se está haciendo un poco de nochecita Pero estamos Hoy gracias a ustedes Por estar en nuestro programa Pero dale el micro Ha querido hablar de repente Porque le quitas Ahí está ¿Tu nombre? Mi nombre es Luis Luis, ¿qué tal? Bien, genial Agradecido por la invitación Y nada Esperemos que se encuentren bien todos Y a disfrutar con la música Exactamente, rápidamente Ahí están conectadísimos Nada más los seguidores De cada uno de ustedes Sí Claro Mira, a ver Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio ¿Qué tal? Mi nombre es César César Soy secadista de Luna Banda Show ¿Soltero o casado? Soltero Solterito Nada más Ahí está de repente A toda la seguidora De ahí del programa Nada más Oye, no te puedo Muchísimas gracias, amiga Por estar con nosotros En nuestro programa Y no va a ser la primera vez Muchísimas gracias nuevamente Estoy muy contenta Porque me han tratado muy bien El día de hoy Así que me siento súper cómoda Y a seguir A seguir disfrutando Claro, mira Aquí vamos a hacer Por favor Si me permiten Un poquito más Vamos a hacer un agradecimiento Muy especial Al señor Luis Macías Y a la directiva Y al presidente Del parque cívico deportivo Usare de Junín Porque con ellos Hoy este programa Se está haciendo inicio A lo cual quiero llamarle Por favor Un ratito Ahí está Se va a acercar El señor Luis Por favor ¿Dónde están las puertas Las palmas Por favor De Usare de Junín Bueno Ahí está Es tu micro Buenas tardes Hola Listo Bien Solamente A nombre del equipo directivo De esta infraestructura deportiva Así mismo De los vecinos del lugar Dale las gracias Al programa Bienvenido a la tarde A su conductor Julio Tello A los chicos y chicas Los jóvenes artistas Que nos están acompañando El día de hoy Dando un sano Un momento de sano Esparcimiento A todos los del lugar Gracias Estamos para seguir coordinando Y esperemos Que no sea la última visita Esperemos Ya con usted Tenemos un proyecto Ya pactado Porque vamos a regresar El otro año Aquí vamos a estar El proyecto Sigue nada más Cualquier cosa Que usted decida Hacer de repente Para sacar fondos Para una reacupación Ellos están dispuestos A venir ¿Sí o no? ¿Me vas a cobrar? Por supuesto que luego que no Listo Así no vamos a trabajar Eso está siendo grabado Así que No, no te preocupes Ahí Me vas a cobrar No, ¿cómo que? ¿Por qué te voy a cobrar? No Así es ¿Por qué crees que yo Hago mi fiesta gratis? ¿Sabes? Porque ni un grupo me cobra Así nada más rápido Todo es canje en esta vida Nada más Pero muchísimas gracias Amigo Luis de la Junta Directiva Todo lo que sea Deporte, cultura Y actividades Sano de esparcimiento Bienvenido En igual manera Gracias También al señorito También muchísimas gracias También ahí está Por su diseño Lo voy a ir a buscar Porque necesito que me haga Un diseño ya Rápidamente Necesito cambiar mi logo Urgente rápidamente ¿Sí? Muchísimas gracias amigo Luis Y que Dios se bendiga Gracias Gracias Bien Ya estamos terminando el programa Y vamos Ahí está Con los últimos Aficiadores de esta tarde ¿Sí? Rápidamente vamos a agradecer A la pesca del zorro De nuestro amigo Roger Carpio Ubicado en la Avenida Revolución Primera Zona de Coique A la altura Del paradero curva Al frente Nada más Está ubicado Ahí está Dime Un cevichito ¿Se te ha antojado? Uy sí Ahora que me lo mencionas Claro que sí Porque él Está disponible Porque él descansa Los miércoles Como que bajamos rápidamente No prepara una parihuela Somos Somos Ay está rápido Nada más Nada más Dime Para que tengas más chiquititas Dos cinturas ¿Qué te parece si te invito rápidamente A Chinofines Club? Ajá Chinito Chinofines Club Nada más Rápidamente Chinitos Chinofines Club Ah ok Vamos a hacer de polvo Está ubicado acá Nada más En Coillica Nada más En el Parero 17 al frente En el local Martínez Está a hacer piso Nada más Uy interesante Entonces voy a ir rapidito Rapidito Nada más Nada más Listo Chicos Para todos los chicos Barbería Caballeros Ahí está Ubicado Ahí está En la avenida Tupacamarus 6550 En La Pajana Coma Muchísimas gracias amigo Edward por estar con nosotros Hoy en nuestro programa Y también Regresó también Yacome Construcciones Muchísimas gracias por estar Hoy con nosotros En nuestro programa Y chicos Decirle muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por estar hoy con nosotros En nuestro programa Y bendiciones Muchísimas gracias Número para contratos Nuevamente número para contratos Al 9970 24883 Nosotros somos Luna Banda Show Luna Los únicos Los únicos del Callao Una vueltita por favor Ahí está Vamos una vueltita Ahí está Ahí está Mira a ver Todo Es canje Nada más Bueno afuera Todo es canje Nada más Todo está hecho por la mano del hombre ¿Verdad? Del cirujano Con mis manos Con tu mano Nada más Por ahí Bien Vamos con el siguiente tema musical Vamos con el siguiente tema musical ¿Cuál es el siguiente tema musical Que me cantas? Es un mix Que nos va a cantar Nuestro querido Gustavo Mix Juan Gabriel Ay no bro Un ratito Un ratito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gustavo ¿Pero de lo bueno o de lo malo? No de lo bueno Ah ya nada más Un saludo muy especial por favor Para esa persona que se agarró mi foto Che del otro canal Muchísimas gracias Nada más Pero ahí no más Listo Nada más No te voy a dar brillo ni color Muchísimas gracias chicos Por estar con nosotros hoy en nuestro programa Y conmigo será Hasta el próximo domingo Si Dios quiere ¿Sí? Regresamos el próximo domingo Muchísimas gracias Vamos Luna Banda Show Con ustedes Muchas gracias Nosotros somos Luna Banda Show Para ti Eso ¿Y cómo dice? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Ay, ¿cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apete Ya no te apete A un imposible Ya no te hagas Me hagas Me hagas Y más y daño Ya no Ya no Bien, sabes que no fue mi culpa Ay, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más de nada Porque no sé Y pero fue así Así fue Así fue Así fue Ay, qué bárbaro Y con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Arriba Eso Dale, Gustavo Y cuando se me venía la tarde con Julio Señor ¿Cómo dice? Ah Para qué Me haces llorar Que no ves Ay, cómo te quiero Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca 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 Había tomado Y menos Ay, por un amor ¿Y cómo dice Dos? Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti ¡Ay, qué barro, ay, qué barro! Y para nuestra gente De Coyique Con mucho cariño Muchas gracias Y eso para todos Mis viejitos lindos Te comas Coyique Ajá ¿Cómo gozan? A ver, ¿cómo gozan? Con la manito arriba ¡E, e, 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 e! Eres beso de sexo y locura Y moviendo la cintura Nadie te puede ganar Y haciendo un ruido Todos se ponen a bailar Y haciendo un ruido Todos se ponen a gozar ¡Se le para sí Se le para sí Se le para no Se le para el corazón Al viejito ¡Ay! Yo no sé por qué me hacen preposiciones y decorosas ¡Exitazo! ¡Uyelo! ¡Así! Me invito a bailar un hombre, yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita me propuso una cosita Yo le dije ¿qué pasa? Fue su mujer decente Era de pocas palabras y era muy insistente Yo le dije ¿qué pasa? Fue su mujer decente Era de pocas palabras y era muy insistente Tu mejor es la preposición, no me la vuelvas a hacer Si tú lo intentas, ¡ay! Si yo creo que puedo caer Entre mi espalda y tu pantalón Entre mi espalda y tu pantalón Entre mi espalda y mi pantalón La cumbia es planta su tazón Tumba y tu pa' acá, tumba y tu pa' allá Tumba y tu pa' allá, tumba y tu pa' allá Que te entabas una preposición Tumba y tu pa' acá, tumba y tu pa' allá Tumba y tu pa' allá, tumba y tu pa' allá Que hay vengorosa preposición Oye, mecholito ¿Qué te has creído tú? ¡Ajá! ¡Eso! Ay, que me rompió el corazón Ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Ese muchacho me rompió el corazón Llego a la casa y la estuvo otra vez Pido la cena y no me da que comer Ay, mis amigas yo no sé qué hacer Ni una amiga de tanque ya puedo comer Le dije, Cholito, soy virgen, amor Pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar Y hasta la cena tengo yo que pagar Ay, ni con él yo puedo ser el amor Que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay, que me rompió el corazón Ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón Ese muchacho me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón ¡Oh, bien! Fuerte los aplausos para gente de comas Muchísimas gracias